Son las tres horas con 27 minutos, esta jornada ratificó la canciller del Estado Karen Longaric este pedido que sea realizado a México para que Evo Morales respete las condiciones de asilo, así lo mencionaba Karen Longaric. Lo único que yo puedo decirles es que nosotros hemos presentado una nota a la embajadora de México en Bolivia con una queja muy fuerte en sentido de que el gobierno mexicano estaría tolerando estos movimientos desestabilizadores, subversivos en Bolivia. Y eso le hace mucho daño porque está violentando el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados y por cierto también violando las normas del asilo político. A través de los canales diplomáticos correspondientes hemos hecho este pronunciamiento y esperamos que ser atendidos mínimamente por el gobierno de México. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de México por lo que tenemos entendido por reportes también de las mismas cadenas internacionales? Vamos revisando las siguientes imágenes porque desde México la secretaria de Gobernación Olga Sánchez ha negado que Evo Morales viole el tratado de Montevideo relativo a asilo de refugio político que no ha sido ratificado por el Estado boliviano. Según el tratado no está permitido que asilados practiquen acciones que alteren tranquilidad pública o que influyan en actividades políticas. Lo que sí es cierto es que Bolivia no obstante que firmó el tratado de Montevideo nunca lo ratificó su Senado. Entonces no es derecho vigente ni en México ni es derecho vigente en Bolivia declaró la funcionaria mexicana ante esta consulta que realizaban también los periodistas en México. Estamos hablando de Olga Sánchez, secretaria de la Gobernación del gobierno mexicano.